Buenos días, muy muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Matutino TV, agradecemos a Dios la oportunidad que nos brinda de poder estar con ustedes en esta mañana, vamos como de costumbre a leer los sagrados escritos en el libro de Salmos, versículo 4, digo capítulo 25 perdón, versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera, Muéstrame oh Jehová tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día, dice, voy a repetir, Si leemos el salmo completo vamos a darnos cuenta que aquel salmista estaba como en un momento de hostilidad, de desesperación, porque los reyes de Israel, usaban la costumbre de no ir a guerrear sin la confirmación de Dios, porque si Dios no los mandaba lamentablemente ellos entendían que iban a perder y por lo general sucedía así, ellos buscaban, consultaban un profeta, oraban para que Dios los guiara, les dijera lo que tenían que hacer, porque ellos entendían que sin la dirección de Dios no servía de nada, nada servía de nada, eso sucede en el día de hoy, hay otro texto en el libro de 1 Corintios 13 que dice que no importa lo que yo haga, si no tengo amor, si no lo hago con amor, de nada me sirve, y volviendo al salmo, el señor le decía, David le decía al señor muéstrame Jehová tus sendas, enséñame, guíame por tus caminos, porque en ti he esperado todo el día, como señor yo te estoy esperando, y cuando que tú me vas a responder, entonces, nosotros debemos buscar la aprobación de Dios para las cosas que vayamos a hacer, poner nuestros planes y proyectos en sus manos, porque si él es quien lo dirige, aunque usted vea respuesta negativa, es como muchas veces cuando me pasan cosas, yo digo, gracias Dios porque yo no sé de lo que tú me estás librando con esto, el señor es misericordioso para con cada uno de los que lo invocan, y él no deja desamparado a la persona que con una sinceridad de corazón, que con honestidad, se acerca y le pide, y me pasaba ahorita 1 Corintios 13 cuando hablaba del amor, porque decía que yo puedo hacer infinidad de cosas, y si no tengo amor, de nada me sirve, en este caso el salmista, entiendo que si él comprendía, que si no tenía obediencia, que si no esperaba en Dios, como dice aquí, en ti he esperado todo el día, sálvame señor de mi salvación, si no esperaba la respuesta de Dios, de nada le servía que él fuera a guerrear, o que él hiciera lo que él hiciera, si Dios no lo mandaba, entonces, es bueno que tengamos pendiente que, desde antes de nacer Dios, nos pensó para estar aquí, y que él tiene un bonito plan, un propósito maravilloso para con cada uno de nosotros, solamente nosotros tenemos que trabajar, me río, porque a veces yo digo, señor, yo quiero entender a mi edad, el propósito que tú tienes conmigo, porque a veces uno pasa tantas dificultades y tantas cosas, que uno mismo se pregunta, dime Dios, pero que es lo que tú quieres conmigo, porque me pasan tantas cosas difíciles, pero créame que esas cosas difíciles son las maestras de nuestra vida, son las que nos enseñan, las que nos conducen a ser buenas personas, a tener un buen futuro, el señor les continúa bendiciendo, vamos a invitarles nueva vez a disfrutar del contenido que sigue en el programa, a cargo de Genchizuero, Tomás Castro y Santiago Cuesta. Estudio SCK Virtual, en Santo Domingo.